Caminando en la vereda De mi sueño enamorado Me topo con tu sonrisa Y tu cuerpo apasionado Soñando con la brisa De dormir apapachado Soñar con la alegría De estar enamorado Y que yo me sienta tuyo Y que tú te sientas mía Regalarte mis mañanas Y regalarte poesías Y regalarte mis dominos Regalarte mis mañanas Y regalarte todo mi día Y regalarte madrugadas Y regalarte mis domingos Y regalarte mis mañanas Y regalarte todo mi día Y regalarte madrugadas Y regalarte mis mañanas Y regalarte mis mañanas Y regalarte mis mañanas Y que yo me sienta tuyo Y que yo me sienta tuyo Y que tú te sientas mía Y regalarte mis mañanas Y regalarte poesías Y regalarte mis domingos Y regalarte mis mañanas Y regalarte todo mi día Y regalarte madrugadas Y regalarte mis mañanas Y regalarte mis mañanas Y regalarte todo mi día Y regalarte madrugadas Y regalarte madrugadas Y regalarte mis domingos Y regalarte mis mañanas Y regalarte todo mi día Y regalarte madrugadas Y regalarte mis domingos Y regalarte mis mañanas Y regalarte todo mi día Y regalarte madrugadas Ay no Y regalarte madrugadas No quiero regalarte Quiero regalarte madrugadas Y un concierto de sonrisas Y el amor en nuestra cama No quiero regalarte Quiero regalarte madrugadas Levantarte mis domingos Levantarme tu mirada Yo quiero regalarte Quiero regalarte madrugadas Yo quiero regalarte Yo quiero regalarte Yo quiero regalarte